Mi nombre es Andrea Vázquez y el documental es un cortometraje documental que se llama Volver al Nido. La adopción se puede definir como una institución social de carácter público tutelada por el Estado. Es tomar como hijo propio al hijo biológico de otra persona. En esta se crean vinculaciones afectivas con niños o niñas que, por diferentes razones, las han roto con alguien más. Realmente Volver al Nido es mi tesis de la carrera de Ciencias de la Comunicación, ¿verdad? Es mi proyecto de tesis. Yo quería ir como que más allá de, ah, quiero salir de la universidad ya, ¿verdad? Yo dije, bueno, quiero hacer un audiovisual y vamos a entrar, ¿verdad? Y dije, bueno, vamos a hacer algo relacionado con los niños y un tema que me toca mucho es la adopción, ¿verdad? Empezó el año pasado, ¿verdad? Con la aprobación del tema. En Guatemala existen niños y niñas que son declaradas adoptables por razones de abandono en las calles, por la pérdida de la patria potestad de parte del padre y de la madre, o porque se vio la necesidad de desligarlos del seno familiar debido a que se ven violados sus derechos. Bueno, mi nombre es Andrea Vázquez. Los invito a que puedan ver mi documental Volver al Nido, que trata sobre los niños y niñas en proceso de adopción, la vida de estos, y que son una parte vulnerable de la sociedad. Entonces me gustaría invitarlos a que puedan verlo en el Cine Lux, el martes 23 de septiembre, de 6 de la tarde a 8 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!